ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Estamos a poco del mediodía No he dormido casi nada Por eso puede que suene así como que estoy pasado de café Estamos a jueves y empiezan los desafíos del formate semanales Y bueno, eso Como 32 grados de calor Aquí en la isla, odioso, la verdad Bueno, ni tanto Pero es mejor que el frío, ¿no? Bueno, vamos a ver Me han mandado muchas fotos Desde sacando a Bellavar en la primera Hasta no sacando a Bellavar Para ponernos un poco En línea temporal Pues estamos casi terminando el reto De 72 horas A mí me queda aquí 12 minutos Pues pude haber esperado 12 minutos para empezar a grabar Pero ¿saben qué? Que esta puta mierda Plantando toda la comida me da 80 monedas O sea que en realidad no me estoy perdiendo de mucho Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es nuevo? Pues mirad ¿Cuándo pusieron esto aquí? Pues esto no es mucho, ¿eh? Bueno, te dan un día para sacarlo ¿Por qué? ¿Por qué están poniendo un cacor ahí? De la nada A ver si de casualidad se me huea Y me mete ahí unos 20 Saquitos de oro Hasta allá de puta madre Pues no sé Uy, me lo robó 200 y pico de moneda De... Joder Bienvenido, o sea Con los casos que estoy de moneda Es que pasó algo muy... Yo no me leí, sinceramente Esta vez no me leí las notas del parche y tal Eh, me comentaron eso De que Bellaval podía salir a la primera carta y tal Eh, pero lo que sí yo he notado Es que por ahí empecé plantando 600 de comida y mediante Iba plantando la misma cantidad Y iba bajando la cantidad de monedas que me daban No sé si eso será por algo o qué La verdad me gasté creo que 3.000 millones En comida Y bueno, no saqué la verdad gran cantidad de fichas Y con no saqué gran cantidad Me refiero a que no saqué una mierda 15.000 Eh, tengo creo que 2.000 en cruces aquí Pasa que claro Se me pasó reclamarlos Porque he estado esperando que salga el nodo de la carrera Y bueno Y se me terminó Kamala Y ahora todavía están aquí Voy a ver si vale la pena adelantarlos o qué De momento vamos a ir con esto Y bueno Eh, los otros bichos ya los tengo O sea que Bueno, Bellaval también Así que no tengo mucho que perder La verdad Tratar de que me salga la primera Que sería Madre mía Sería un Una cosa que No pasaría muy enseguida la verdad Pero bueno Tratar de que salga un 15.000 Fichas, no sé Vídeo random Así como que quería grabar algo Y digo bueno Vamos a ver qué tal Vamos a tratar de tirar siempre a las del medio Antes tenía así como Como que Tocaba una Y donde quedaba la que toqué Tocaba la de la derecha Y era mi Mi El método que yo tenía ¿No? Como así Siempre tocaba la de la derecha Desde donde había tocado antes Y bueno Y ni mierda Y ahora más de lo mismo O sea Ya que sé La gente esa que la sacó a la primera Puf No vea Yo no creo la verdad Tener esa suerte Pero Pero Podríamos probar Total Que perdemos Un par de minutos de grabación Tenía la esperanza Pues de conseguir más fichas Y sacarlas seguro Porque un monstruo 110 Nunca viene mal Y me ha entrado Tan por oro Pero claro Estuvo difícil La verdad Encima subí de nivel En el trayecto O sea que Menos Menos que menos A ver No sé cuánto será Creo que serán como unos 23.000 Creo que me van a quedar Dos cartas Porque dos cartas son 7.000 Así que puede ser que Que bueno Que tenga la chance De sacarla Antes de que me queden Dos o tres cartas La verdad que estaría bien Esto está para poner así Un Como Consigo 15.000 fichas Y no creerás Lo que pasó El título bien clickbait ahí Para subir un poco Las visitas Que están bajas Pues nada Es culpa mía Que estoy en bajas La verdad Estoy prestando Muy poca atención A esto Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Hablamos de vacaciones No vamos a andar ahí Todo el puto día Con el móvil ¿No? Es comida O sea Me estoy acercando A que ya no tengo fichas Y cada vez Como que Antes de tocar una carta Como que se me pronuncia Y no O sea Mira La de ahí abajo Es que yo no sé Si de verdad estaba ahí Eso es Creo que tengo para dos más Tres Tres más Puede que tenga para tres más A ver La manito me dijo Que toque allá Y tampoco estaba ahí Bien Tengo para una más Me queda solo para una más Ya No No le hagan caso A la manito A la manito No le hagan caso Bueno Todavía estoy de tiempo A ver Porque me quedan Me faltarían Mil Mil y pico Podría Gastar aquí Acelerando esto A ver Pues que tengo mucho La verdad Y me sabría mal Porque luego Sale aquí Me la juego Aquí Aquí luego sale Porque ahora estamos Y no me equivoco En estos declaraciones épicas Pues sí Y luego saldrá Seguramente Lo de los legendarios ¿No? Estoy segurísimo Pero bueno Porque aquí tengo 6 gemas Para adelantar esto Y 10 O sea que gastaría 16 Y si activo a Kamala De nuevo Pues me gastaría 55 Hay bastante diferencia La verdad Lo que pasa es que aquí Lo que tocaría Es que yo adelante esto A ver Saco el legendario ahí O que obviamente No me van a dar muchas fichas Y aquí tengo que cruzar No sé Algún cruce De estos cortitos A ver Es que claro Aquí hay mil y pico De fichas La verdad Entre los dos legendarios Que mira que Donde Se supone Que están Aquí Se me ve con un cruce De estos De los de Parnaken De toda la vida Esto es un nivel 70 Tiene que estar más abajo Por aquí ¿Cuál es este El triza? A ver Y reclucionamos Algunas cosillas más Bueno También podría jugar PvP Oh mira Me dio un huevo Genial Bueno Vamos a ver cuántas fichas No era Y si es que tengo que Inclusionar el otro legendario Porque es lo que digo Es lo que digo Vengo esperando Tengo como hace 3 días Estos cosas acá No sé cuánto La verdad Y no sale O sea Y no sale El reto este El nodo de Cruzar legendarios Y luego que vas aquí Termina Y bueno Ahí tengo 1000 Y debo tener 1000 En el otro también ¿No? ¿Dónde es que está esto? Reto de 72 horas Es como para hacer Una más La última Como para Pues claro Tendría que hacer El otro también La verdad Y me sale mal Porque si hago otro Aquí común Che por cierto Este nada No sé dónde Lo voy a meter A ver Tengo sitio Por aquí Genial Tengo que acomodar Esto por Dios El fin de semana El fin de semana Lo vamos a acumular Lo prometo Lo prometo Que lo vamos a acumular Bueno Bueno esperamos 10 segunditos más Porque no creo que me den Otras fichas La verdad No hasta que no Tire ese otro legendario Que hay ahí No Pues no Una ficha Nada más Y bueno Se gastará Todo sea por tener Otro intento Y aquí Aquí le vamos a repetir Aquí le vamos a repetir Y aquí me tendría que dar O no A ver si quito esto Cuando me dé Otras 800-900 Como recién Estamos hechos La verdad Porque aquí La verdad Que esto Nos va a dar una mierda Bueno y medio Un ciento y pico más Aquí hacemos esto Y ahora tendría que hacer Otro cruce De estos De los de seis minutos Para reclamar El del corazón Porque el corazón Claramente no me lo dio Del reto este De la corra Bien Ahí tenemos Otras 800 Voy a dejar eso libre Y aquí nos vamos Bueno Tenemos para una tirada más Esto hay que pensárselo Esto hay que pensárselo Muy bien No hay que hacerle caso A la manito Más que nada Porque la manito Te hace Te pone indeciso La manito Porque como que Va y viene Y mira No está señalando La de ahí La del medio Mira mira Va siempre a la misma Doy a la del medio No vamos por la del Cabrón Les dije que le hagamos caso A la manito Mira ahí estaba En un tencón Que hija de puta Bueno no creo la verdad Que junte 3.300 fichas Ahora Con lo que queda de reto Porque no queda nada Quedan 3 horas Pero voy a hacer mi esfuerzo Sigo sin dormir Así que sí Pero bueno La verdad que Enhorabuena para esa gente Que lo sacó Al principio La verdad Báyanse un poco de mierda ¿No? A eso le pasa a ustedes Nomás Espero que Pues eso Que cuando se vayan a la mierda Pues se vayan abrazados A sube chaval Así que bueno chavales Era solamente para eso Y voy a hacer un video Mostrando como a mi No me iba a salir O sea no crean Que yo vine con expectativas De sacarlo Yo no sabía Que esas cosas A mi no me pasan Pero bueno Quería compartirlo con ustedes Ya que no grabo videos Así rando más un montón Pues viene bien De vez en cuando Así que nada Voy a tratar de sacarlo Obviamente en el video Del fin de semana Si lo saco lo comentaré Pero no creo Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda Y los dejo en el panda